Marcos Emanuel Ovejero o más conocido como El Pidul Ovejero es un jugador argentino nacionalizado boliviano que con 35 años de edad ha dejado y continúa dejando una ballita dentro de la historia del fútbol boliviano. Conozcamos más de esa historia. ¡Lo amo mamá! ¡Lo amo mucho esto para ustedes! ¡Que pasen un feliz año nuevo! ¡Lo amo! ¡Lo amo todos tus manos, Aguilares! Nació el 23 de noviembre de 1986 en Aguilares, Tucumán, Argentina. Inició su carrera profesional en Argentina a sus 22 años. En el 2008 jugó en Independientes Rivadavia. En el 2009 en Defensores de Belgrano. En el 2010 en Jorge Newberry y Flandia. Ya en el 2011 llegó por fin a Bolivia. Su primer equipo fue Guavira y posterior a esto pasó a la U de Sucre. En el 2012 jugó en La Paz Fútbol Club. Pero no duró mucho. En el que sí duró fue en Storbo. Que jugó desde el 2013 hasta el 2017. Pero no dejó historia. En el equipo que sí dejó historia fue en el club Always Ready. Donde consiguió dos títulos que sumó a sus palmares. Uno en la Copa Simón Bolívar. Y gracias a esto el gran ascenso de su club a Primera División. Y en el 2020 un título para el conjunto millonario. El Pitbull realmente se ganó el cariño de mucha gente alteña que lo quería. Hasta niños inspiró. Quiero ser como el Ovejero. Porque eres mi ídolo. Y quiero ser como el Ovejero. Así campeón. Ovejero realmente dejó mucho sentimiento, pasión y alegría. Que es lo que desataba en toda la hinchada del millonario. Pero Marcos Ovejero continúa dejando huellas. En el inicio del torneo Apertura 2022 lo hizo frente a Real Santa Cruz. Y hoy en la actualidad está jugando con la U de Sucre. Y anotó sus dos primeros goles para uno de sus primeros equipos dentro de Bolivia. ¿Y tú qué opinas del Pitbull Ovejero? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Asimismo te invito a que nos puedas seguir en la Murga del Coloso. Mi nombre es Miriam Flory y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!